Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Asociación Panamericana Nikkei Bienvenidos a un viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio LED Bienvenidos a todos en Argentina y en el resto del mundo Mi nombre Ricardo Jocama Un placer y una alegría compartir este programa especial de verano con lo mejor del 2021 A todos les decimos que pueden continuar informándose a través de la web, Facebook, Instagram, Twitter Como así también pueden comunicarse por mail a través de japonhoy.info.gmail.com Ahora sí vamos a revivir algunos de los momentos que hemos compartido durante la temporada 2021 Esperamos que les guste y que disfruten de este Japón Hoy especial que hemos preparado para todos ustedes Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrá eternamente Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente Un símbolo de paz, alumbrar el vivir de todo el continente americano Fuerza de optimismo, fuerza de matarse en este canto de buena voluntad Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Salvador Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras y Panamá Norteamérica, México y Perú, Cuba y Canadá Así es, allá estamos conectados en vivo con distintos puntos de América Ya están nuestros amigos así, preparados para hablar Bueno, por ahora los tenemos a todos muteados Pero bueno, quiero darle la bienvenida en orden alfabético A nuestro amigo Bani Katsumi Quien es exalcalde de San Juan Director de la asociación Nike Boliviano-Japonesa Bani está allí, sí, lo vemos, sí Katsumi, muchas gracias por estar aquí Lo mismo, le doy la bienvenida a Claudio Purita de Brasil Un amigo, sí, él es miembro de la Sociedad Brasilera de Cultura Japonesa Bunkio y también de Japan House San Pablo Buenas tardes, también está con nosotros Carolina Terawaki Ella hace poquito estuvo con nosotros De Chile, de la Corporación Nike Valparaíso También está con nosotros Ayako Nakata De la asociación Colombo-Japonesa de Colombia ¿Qué tal, Ayako? Bueno, también está con nosotros Toshi Serrano Tsujako, sí De Cuba, sí, es el representante de la provincia de Artemiso, sí Es becario de Gaimujo, un compañero nuestro de Gaimujo También está, a ver, sí, Yayoi Shibaiyama, sí De la Fundación Kazuga de México ¿Qué tal, Yayoi? Con ella vamos a seguir hablando después en el otro bloque también de la Fundación Bueno, también está con nosotros Eduardo Higaki Mi compañero de beca y gaimujo, de Paraguay, sí Con él estuvimos en Japón Hemos compartido allí, grandes experiencias, momentos en el Japón Y actualmente es el presidente de la Federación Japonesa Nike del Paraguay, sí Bueno, también está nuestro amigo de años, sí Y no porque sea viejo, sino joven todavía Felipe Aguena, sí, a ver Felipe Aguena, del Perú Creo que no nos escucha Felipe, o no me escuchan a mí, a ver ¿Sí? ¿Me escuchan? Felipe, sí Ok, bueno, Felipe Aguena del Perú Él es gerente de la sesión Estéreo de la Unión del Perú Bienvenido También está con nosotros Pedro Kunizawa De la sesión japonesa en el Uruguay Él es el presidente, ¿qué tal, Koki? Muy buenas tardes Y también está con nosotros Kunio Hasyuke, presidente de la Federación Nikkei japonesa de Venezuela Así que también un compañero de Gaimuyo, sí Muchos, ¿eh? Acá han participado de esta beca de vicarios en el Japón Así que lo mismo seguramente Yayoi Chibayama Y tal vez me estoy perdiendo con algunos Pero bueno, gracias por estar aquí a todos Y bueno, saben que los tiempos de la radio son bastante demandantes Así que vamos a tratar de aprovecharlos Por eso nos organizamos un poquito con este tema Porque bueno, vamos a hacer preguntas comunes para todos Y bueno, yo les voy a ir dando el pase para que nos vayan contestando En el primer bloque vamos a hablar sobre, bueno, la inmigración Sobre la situación de la colectividad japonesa, sí Así que le voy a pedir a Flor que me haga la pregunta, sí, en principio Y yo voy a contestar, en todo caso como un ejemplo de cómo lo vamos a hacer, sí Perfecto Bueno, vamos Empezamos ¿Cuántos años tiene de inmigración japonesa en el país? Bueno, aquí en la Argentina la inmigración japonesa, sí Tiene ya 135 años, sí Bueno, esto empezó en 1886, sí ¿Cuántas personas integran la colectividad japonesa en su país? Bueno, en nuestro país la colectividad japonesa está integrada por 65.000 personas, sí Esto tiene que ver con los inmigrantes y los descendientes, sí ¿Y dónde se sitúa la mayoría de la colectividad japonesa? Bueno, la mayoría de la colectividad japonesa obviamente está en Buenos Aires, en la capital, sí Y luego, bueno, en porcentaje hay muchos Nikkei en Córdoba, Santa Fe y Misiones Y bueno, el resto obviamente en todo el país, sí Bueno, así resumidamente, ¿no? Bueno, si quieren agregar algo más, obviamente Pero entiendo que todos tienen las preguntas, así que yo cuando les doy el pase nos comentan, sí Estos tres puntos, tanto lo que es los años de inmigración, sí El tema de la cantidad de descendientes Nikkei que hay en su colectividad Y bueno, dónde se encuentran la mayoría en el país, sí Así que bueno, le doy el pase ahí a Katsumi Desde ya, bueno, podés saludar también Katsumi Bani, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, queridos amigos, hermanos americanos Bueno Felicitaciones por este día Gracias, feliz día y estás listo para la consigna, ¿sí? Así es, efectivamente Bueno, ¿te escuchamos? Bueno, Bolivia, similar con Perú, este año cumple 122 años Una parte de personas que llegaron al Perú, que pasaron a Bolivia y que este año cumplieron los 122 años Según los datos de la embajada que se maneja aproximado, son 13.000 personas, tanto japoneses como descendientes Y la mayor parte de ellos, que son los de preguerra, que llegaron justamente más de 100 años Están localizados en los departamentos de Pando y Beni El departamento, el país tiene nueve departamentos Y una parte, aunque recientemente los que son los inmigrantes de posguerra Están más concentrados e identificados en Santa Cruz y en La Paz Y que sería el resumen de la migración y la colectividad que haya acá en Bolivia Bueno, muchísimas gracias Katsumi Bani Y ahora le voy a dar el pase a mi amigo Claudio Curita, compañero de muchos eventos internacionales Él es miembro de Japan House y también de Bunkio ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio Hola, buenas tardes Ricky Y buenas tardes a todos los amigos, hermanos Nikkeis de la América Bueno, Brasil, nosotros estamos con la inmigración este año Cumplimos 113 años, entonces llegó en 1908 el primer navío aquí en Santos Y nosotros ahora estamos en los últimos números La colectividad Nikkei, los japoneses con los descendientes Somos dos millones de Nikkeis La gran mayoría de los Nikkei están aquí en San Paulo En la ciudad de San Paulo Después en las provincias, en las ciudades Dentro de los estados de San Paulo Después viene Paraná La provincia, ¿no? Los estados de Paraná Y después la tercera está en la parte norte, ¿no? En la parte de Pará, ¿no? Estás bien cerquita de Amazonas, ¿no? Entonces son las tres principales en números, ¿no? Después, pero los Nikkei están por todo Brasil, ¿no? Sí Bien grandes están por todos lados Sí, sí, están en toda América Aquí también hay Nikkei brasileños Bueno, gracias Claudio Vamos a seguir con Carolina Terahuaki Ella es miembro de la corporación Nikkei Valparaíso Muy buenas tardes, Caro Hola Ricky, muchas gracias por la invitación Gracias a ti Con respecto a Chile Nosotros no contamos con una inmigración Una fecha de inmigración oficial de japoneses a Chile No obstante, poseemos relaciones diplomáticas con Japón Desde 1897 a partir del primer Tratado de Amistad El cual fue ratificado en 1906 Eso da un total de 124 años de amistad entre Chile y Japón Para el 2015 la embajada reportó un número de 3000 Nikkeis viviendo aquí en Chile Del cual el proyecto ETNI en el año 2019 logró reportar que 300 personas de este conglomerado pertenecen al rango de 15 a 40 años O sea, esa es la masa joven que hay actualmente en Chile Y la última pregunta es donde están concentrados principalmente en la región de Valparaíso y la región metropolitana que es donde está la capital justamente No obstante, también tenemos digregado algunos Nikkei en el norte, en el sur, bien bien al sur, bien bien al norte de nuestro país Ese sería como el mega resumen de nosotros aquí en Chile Muy bien, muy bien, bueno, quiero aprovechar ya que estamos hablando de Chile A mandarle un saludo a Pablo Sakamoto, sí, también presidente de la Sociedad Japonesa Beneficencia Obviamente hoy teníamos que optar por una persona, ¿no? Así que hoy está caro Bueno, muchísimas gracias, Caro Bueno, voy a hablar con Ayako Nakata, quien es miembro de la Asociación Colombo-Japonesa Muy buenas tardes, feliz día A ver, Ayako, el micrófono, si lo desmuteamos Ahí está Se escucha abajo, no sé si no se escucha, ¿no? A ver A ver, Ayako Sí, sí, escuchamos, escuchamos Ok, un saludo para todos desde Colombia Bueno, nuestra inmigración ya tiene 91 años de historia Inició la inmigración en 1929 Somos aproximadamente unos 2.500 Nikkeis aquí en Colombia Muy poquitos Y raramente estamos ubicados no en la capital como en muchos de los países de ustedes Estamos fuera de Bogotá Estamos en la ciudad de Cali, en el departamento de Ampache del Cauca Cali fue la ciudad de La Salsa Estamos también en la parte del Caribe En la ciudad de Barranquilla y su departamento atlántico Y también algunos en Antioquia, en la ciudad de Medellín Y otros en Pereira Entonces, gracias Gracias, feliz día, Ayako Bueno, voy a seguir con Toshi Serrano, Tsujako También ex becario Gaimujo, sí, de Cuba Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes a todos ¿Me escuchan, Ricardo? ¿Se escucha? Sí Sí, perfecto Antes de comenzar, quería agradecer a Ricardo Jocama y a su programa Japón Hoy Por invitarnos a compartir este día en la América y nuestra comunidad Muy agradecidos estamos a nombre de toda la comunidad cubana Gracias Entonces, respondiendo a las preguntas y compartiendo La inmigración japonesa a Cuba se registra desde 1898 Cuando hizo escala en Cuba y después se estableció un inmigrante japonés que provenía de México Y ahí se contabiliza hace 122 años aproximadamente la inmigración japonesa a Cuba En estos momentos se estiman que en Cuba existen alrededor de 1100 Nikkei Que están compuestos por todas las generaciones recientes O sea, tenemos algunos I6, Sansei, I6, Yonsei, hasta Gosei Que sería la generación más pequeña que tenemos de Nikkei en Cuba Estamos distribuidos en las 16 provincias de nuestro país Aunque su mayor presencia se encuentra, por supuesto, en la capital de Cuba, La Habana Posteriormente tenemos una presencia en el municipio especial Isla de la Juventud Que es la isla que tenemos al sur de Cuba Ahí, en un momento dado, hubo una mayor concentración de Nikkei Producto de la reconcentración que hubo de japoneses Cuando la Segunda Guerra Mundial Y que Estados Unidos le declara la guerra al Japón Y bueno, todos los japoneses mayores de edad en Cuba Fueron recluidos en el presidio modelo de la isla de la juventud Y eso hizo que muchos Nikkei se quedaran a vivir en la isla de la juventud Y constituye la segunda comunidad Nikkei de Cuba También existe en Nikkei en la parte más occidental de Cuba Que es Pinar del Río Y en la provincia de Gamahuey Que son los lugares donde mayor presencia Nikkei Que existe en nuestro país Muchas gracias y seguimos el programa Muchísimas gracias Toshi Bueno, voy a darle la palabra a Yayoi Shibayama Sí, ella es miembro de la Fundación Kazuga en México ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz día Yayoi Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Antes que nada, mil gracias por la invitación Ricardo Y felicidad a todos por este día Y pues básicamente en cuanto a la inmigración Aquí en México Podemos decir que data de 1897 Lo cual pues cumplimos 124 años de inmigración japonesa En cuanto a los descendientes De acuerdo al último dato que nos proporcionó La Embajada de Japón aquí en México Oscila más o menos entre los 70 mil Nikkeis Y mayormente nos ubicamos en la Ciudad de México Aunque pues básicamente hay muchos Nikkeis Pues distribuidos en todo México Llámese de Guadalajara, Chiapas, el norte de México, etc. Bueno, muchísimas gracias Yayoi Obviamente cuando hablamos de México No podemos dejar de nombrar a don Carlos Kazuga Así que nuestro saludo Y nuestro abrazo En este día tan especial Gracias Yayoi Bueno, vamos a hablar con Eduardo Eduardo Higaki Y compañero Gai Mujo Sí, de Paraguay Presidente de la Federación de Asociaciones Japonesas Nikkei ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes a todos Un placer Ricky Estar en tu programa Saludarle a los grandes amigos De toda Latinoamérica Bueno, Paraguay Este año estamos cumpliendo 85 años De la inmigración De la primera llegada de los inmigrantes Así que en el año 1936 Antes de la Segunda Guerra Mundial Fue la primera inmigración Actualmente Tenemos aproximadamente 10.000 descendientes Lastimosamente todavía Nuestro censo Que se realizó hace 3 años atrás No tenemos totalmente terminado Pero es la cantidad que a nivel oficial A través de la embajada Es lo que se maneja Y la gran mayoría de los Bueno, un poco la concentración De los Nikkeis Es en el Gran Asunción En la área metropolitana Pero también tenemos hasta hoy día Las colonias Donde fueron las sedes de la inmigración En el sur del país Donde está la gran mayoría Y ellos aún se dedican a la agricultura Y bueno, la otra colonia Que es la colmena Que es la cuna de la inmigración Ellos sí se dedican también En el área de la fruticultura Y también en cuanto a la parte horticultura Un poco ese es el panorama De nuestra comunidad Nikkei en Paraguay Bueno, muchísimas gracias Eduardo Saludos a todos nuestros amigos del Paraguay también Y bueno, también ahora voy a hablar con Felipe Aguena El es gerente de la Asociación Estudio de la Unión del Perú Buenas tardes Hola Ricky, muchas gracias por la invitación Igual, saludos a todos los amigos Nikkei, americanos Saludos, saludos Es un grato placer estar con todos ustedes Somos en el Perú Ya estamos, perdón, presentes 122 años Justo ahora el 3 de abril cumplimos 122 años Estamos en el mes de festejos Alrededor de 120 mil Nikkeis Que vivimos concentrados El 80% ¿Perdón? Sí, sí, se escucha Concentrados la mayoría en Lima Como ustedes saben Y también tenemos en el norte En el sur, costa, sierra y selva En el país están los Nikkei Como en sus respectivos países Así que ahí estamos, gambateando Saludos Gracias, gracias Felipe Bueno, hace poquito también hubo actos eleccionarios Así en el Perú Así que bueno, esperemos que Segunda vuelta Segunda vuelta Transcurra bien Obviamente saludar también Además de los amigos de la asociación Estadio La Unión A los amigos de la asociación peruana-japonés Y de la asociación okinawense El Perú Que tenemos muchos amigos Bueno, también vamos a hablar con Pedro Kunizawa De presidente de la asociación japonesa en el Uruguay Acá cerquita Pedro Saludos Buenas tardes ¿Qué tal? Y muchas gracias por la fecha de oro La asociación japonesa en Uruguay Tiene poquito más de 100 años Tiene 3 años La asociación Y la colonia japonesa Como es un país muy poiqueño Por ende La colonia japonesa Inukaita en Uruguay Increíblemente Este Luchando a Brasil A Perú A Paraguay A todos los países Hasta avergüenza De que el Uruguay La comunidad japonesa Inukai Son aproximadamente Unas 300 personas Muy pocos La comunidad japonesa Y la comunidad inukai Cuando hablamos de comunidad inukai Hablamos hasta de Yonsei Reside principalmente En la capital Montevideo Y Históricamente En la zona suburbana Ya que la En esa mayoría De las familias japonesas Eran Solicultores Bueno Gracias Coqui Bueno Es un placer Tenerte aquí Saludos a todos los Amigos uruguayos También ¿Sí? Bueno Y tengo aquí También Está con nosotros Kunio Haseuke Presidente de la Federación Nike Japonesa de Venezuela Bueno También compañero De Gai Mujo ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes a todos Gracias Ricardo Por esta nueva oportunidad De contactar Con la comunidad De Latinoamérica Mira El primer registro Que se tiene Oficialmente De un inmigrante Japones En Venezuela Se remonta Al año 1928 Este De manera Que en este año Estaremos cumpliendo 93 años De lo que es La inmigración japonesa En Venezuela A pesar de que No hay Exactamente Una cifra Este Que pueda decirse Que es exacta Se estima Por los datos Suministrados Por la propia Embajada Que más o menos La comunidad Este De japoneses Y de Nike En Venezuela Son aproximadamente De 500 personas ¿Sí? Anteriormente En años anteriores Sí, bueno Era mucho mayor Pero este También, bueno Ha sido un Ha sido Producto de la De la migración Que llegó a otros Países Han regresado a Japón Y también, bueno Hay gente que ha fallecido Ajá Y, este Bueno En cuanto a la parte De la ubicación Este Se ubican Básicamente En las ciudades principales De lo que es Caracas Valencia Maracaibo Y Maracay En otras ciudades También los hay Pero en cantidades Digamos ya Este Más reducidas Ajá Bueno, bueno Muchísimas gracias Cunío Desde ya Bueno Nuestro saludo también A todos los amigos Allí de Venezuela Bueno Hicimos este bloque Bastante rápido Pero me parece que El segundo bloque De respuesta Va a tener que ser Mucho más rápido Porque nos consumimos Bastante tiempo Igual Así que Flor Rápido Repasamos las preguntas Y yo te voy a contestar La situación argentina Perfecto ¿Qué aspecto Podrías destacar De tu país Tu sociedad En donde vivís? Bueno Obviamente De la Argentina Lo que podemos Destacar Es la solidaridad De la gente La naturaleza Los lugares turísticos Del país El tango El asado Y Bueno El mate Y el fútbol Bueno En eso compartimos Con los uruguayos Perfecto ¿Y qué mensaje O saludo Le dejarías A tu país En el Día de las Américas Y también A los hermanos Nikkeis Latinoamericanos? Bueno Obviamente Agradecer A la Argentina Por habernos recibido Con los brazos abiertos A nuestros inmigrantes Y Bueno A nuestros hojichas ¿No? Por el respeto Hacia nuestra comunidad japonesa ¿No? Aquí en el país Y también Lo bueno ¿No? Esto de los argentinos Del amor Y el cariño A la cultura japonesa ¿Sí? Así que bueno El agradecimiento también Obviamente A todos los países Latinoamericanos En donde nos hemos Visitado Y realmente Nos han recibido Muy bien Y Lo que más destaco De la parte Latinoamericana O americana Es la amistad Que tenemos Con muchos amigos Que bueno Precisamente Hoy están aquí ¿Sí? Bueno Ese es la parte argentina Ahora ya voy Para ¿Sí? A ver Ya me perdí ¿Sí? Vamos con Katsumi Ivani De Bolivia A ver ¿Qué nos dice Al respecto? Bueno Es complicado Aunque Había pensado En el tema De la pregunta Esta De la comunidad Nikkei En Bolivia ¿No? Pero Con la respuesta Suya Nos muestra Que es como Como país Así que Es bien compleja Bolivia Como saben Ustedes Estamos viviendo Una situación De transformación Bastante profunda Creo que hay más Noticias De problemas Que de soluciones Pero sin embargo El micrófono Katsumi El micrófono Ahí está Algo Algo Perdón Sí Ya Estaba comentando Que Bolivia Estamos pasando Un momento Histórico De transición Muy profunda Y que todavía Seguimos Con situaciones O noticias No tan Agradables Pero Que seguimos viviendo Y la contribución Que hacemos La sociedad Nikkei Creo que es importante Pero podemos destacar Más que todo El tema turístico La instalada Uyuni Teniendo una Que muchos Los turistas Que vienen del mundo Gran parte Lo hacen Los japoneses Por ejemplo Tenemos la parte Tan extensa Del país Que la producción De exportación Que se están haciendo Tanto en la minería Y que es importante La diversidad De productos Que puedan Identificarse Como bolivianos Y la pluriculturalidad Que demuestra En todo el país Sí Lo que podemos Demostrar Es que Debemos ser Ciudadanos Buenos ciudadanos No tanto de mejores Porque podemos Hacer la comparación Del peor Al mejor Sino que Podamos ser Ciudadanos Buenos ciudadanos Para poder Contribuir Y creo que ahí Los Nikkei Podemos Hacer buenos ejemplos Como lo han hecho Nuestros antepactados Así que Deseamos De que todos Podamos Hacer El mayor esfuerzo Y como Casacazano decía Seamos ciudadanos Del 120% O más del 100% Para que seamos Diferentes Y contribuyamos Al desarrollo De nuestros Respectivos países Bueno Muchísimas gracias Katsumi y Bani Les digo que No nos queda mucho tiempo De conexión Así que Vamos a tratar De ser rápidos Así que bueno Voy con Claudio Curita De Brasil Claudio Bueno Entonces Bien rápido Brasil Tenemos una Una gran producción Agrícola Es un país Grande Que cada día Más está creciendo Como todos los países Americanos Latinoamericanos Principalmente Tenemos Muchos problemas Parecidos Como corrupción Como muchas otras cosas Pero Brasil Hay una esperanza Muy grande Que en los próximos años Se pueda Vencer Todo eso Y nosotros estamos Con Todo el país Está trabajando Para que Podemos salir De esta De esta crisis Por la Por la pandemia Bueno La parte de mensaje La mensaje Que dejamos Es que Todos los países Que todos los níqueis Se puedan unir Después de esta pandemia Después de todo este problema Para que nosotros Nosotros tenemos Un papel muy importante Para Cultural Y Para los países Entonces Que cada Que cada institución Que los níqueis Puedan apoyar A trabajar Para que Se pueda Lograr Que todos los países Salgan de este De este problema Entonces Yo creo que la unión Y la resiliencia ¿No? Resiliencia es algo Que todos Nuestros ancestros Pasaron Cuando llegaron En la América Entonces Nosotros tenemos Que agarrar Este espíritu Y ahora Hacer nuestra Nuestra parte ¿No? Entonces Un gran saludo A todos nuestros Hermanos Amigos Níqueis De las De las Américas Gracias Claudio Bueno Voy a ir con Carolina Y sí Ahora sí Tenemos que Tratar de ser breves ¿Sí? Por favor Caro De Chile El micrófono Caro Tomando la última Ahora sí Tomando la última Palabra de Claudio Resiliencia Es mi palabra Clave Para el aspecto De destacar De mi país Y sociedad Nosotros tenemos Una fuerte resiliencia Frente a los Desastres naturales Y algo que también Japón lo vive Y como Níquei Se siente Se siente súper fuerte Y ese también Justamente Es el rescate Del mensaje Hace poquito Hubo un documental Que se mostró De Lady Tsunamis Al cual le invito A conocer Es muy interesante Y habla de esto Y justamente El mensaje Detrás de todo Lo que quiero decir Es de esta Vamos a salir adelante Así que todos juntos Podemos salir Con esta fortaleza Que es la resiliencia Gracias Caro Por la brevedad Bueno y voy con Allá con Acata De Colombia ¿Sí? Bueno Mi mensaje Para ser muy rápida Es que todos Tenemos una gran riqueza Y un legado De dos culturas Donde nacimos Y esa cultura De nuestros abuelos Y nuestros padres Que seamos representantes De estas dos culturas Y que aportemos Lo mejor a la sociedad Desde estas dos culturas Es mi mensaje Bueno Muchísimas gracias Ayaco Por lo breve Sí Toshi Sujaco De Cuba Sí Brevemente Lo que nos destaca Es lo que destaca A Cuba Su unidad Su solidaridad En sentido real Y la acción Incidio En todos los sentidos Parte de la sociedad Cuba Diciendo También El mensaje Para mi país Propiamente En vista Además del hecho De ser isla Esforzarnos Seguir esforzando En participar En todos los escenarios En que nos sea posible Y con esto Lograr la integración Muchísimas gracias Gracias Toshi Gracias Bueno y voy con Yayoy Si me llama a México Por favor Tus palabras Pues México Es un gran país Con una diversidad Cultural muy grande Impresionante Gente trabajadora El mariachi El país De América Con Más sitios Declarados Con patrimonio De la humanidad Ponemos Humor en todo Incluso en los malos momentos Y mi mensaje Sería Pues seguir sintiendo Orgullo de pertenecer A este gran continente Y como Nick Case En México Que sigamos poniendo Nuestro granito de arena Para hacer un México mejor Gracias Muchísimas gracias Yayoy Saludos a todos Así Eduardo Un saludo de Paraguay Eduardo Higaki Sí Bueno Mi mensaje Es con relación A nuestro país Que un país Básicamente Que se dedica A la agricultura Y la ganadería Es un poco Lo que se destaca Y también Actualmente El turismo Y bueno En cuanto a lo que es La comunidad Nick Case Quería aprovechar Esta ocasión Para bueno Reiterar Un fraternal saludo A todos los amigos Del continente americano Y también De toda la comunidad Nick Case Y verá que nos caracterizamos Siempre Con la solidaridad Y la cooperación Y que Que cada país Que cada comunidad Puedan De alguna manera También Poder apoyar A la familia Que están pasando Por muchas penurias Por el tema Del COVID Y que podamos Muy rápidamente Superar esta situación Y que Bueno Poder reencontrarnos Físicamente De nuevo Con todos los amigos Bueno Gracias Eduardo Me queda Un minuto y medio Así que vamos A ver si llegamos Felipe Aguena De Perú Ah Si gracias Gracias Esto El Perú Ustedes ya saben Riqueza arqueológica Ahí tenemos Machu Picchu Nazca Paraca Ya saben Ojalá que podamos Volver a Recibir a todos ustedes Acá en el Perú La comida Tan rica En el Perú Fusión Los Nick Han aportado mucho Así es que El fútbol Últimamente Que también está dando la hora Y el mensaje Es que siempre Como todos ustedes Nos mantengamos Unidos En nuestras comunidades En nuestras familias A nivel latinoamericano Panamericano Seamos un aporte Al mundo ¿No? Siempre con la iluminación Del Señor Y mostremos Lo que nos enseñaron Pues los Issei Los Nisei Ahora los Sansei Para dejarle legado A las futuras generaciones Gracias Un empate siempre Y con ese espíritu De samurái Gracias Bueno Me queda Nada Pedro Vayan levantando la copa Pedro Kunisawa De Uruguay Un poquito solo Es el mensaje Es asumir Y mantener Nuestra identidad Para ser útiles En la sociedad Para todas las Américas Bueno Feliz Día de las Américas Jurita de Brasil Carolina Teraguaki De Chile ¿Sí? Allá con Acata De Colombia Toshi Serrano De Cuba ¿Sí? Y Ayoy Shibayama De México Eduardo Higaki De Paraguay Felipe Aguena De Perú Pedro Kunisawa De Uruguay Y Kunio Hasiuke De Venezuela Así que nos vamos A la tanda Con La El himno De las Américas Canso de amistad De buena vecindad Unidos Nos tendrá Eternamente Por nuestra libertad Por nuestra lealtad Debemos de vivir Gloriosamente Un símbolo de paz Alumbrará el vivir De todo el continente Americano Fuerza de optimismo Fuerza de mandarse Este canto De buena voluntad Argentina Brasil Y Bolivia Colombia Chile Y Ecuador Uruguay Paraguay Venezuela Guatemala Y El Salvador Costa Rica Haití Nicaragua Honduras Y Panamá Norteamérica México Y Perú Cuba Y Canadá Son hermanos Soberanos De la libertad Son hermanos Soberanos De la libertad Y seguimos compartiendo Este programa especial De verano Con lo mejor De Japón Hoy Del 2021 A todos les decimos Que pueden continuar Informándose a través De la web Facebook Instagram Twitter Como así también Pueden comunicarse Por mail A través De japonhoy.info Arroba Gmail Ahora sí Vamos a continuar Reviviendo Algunos de los mejores Momentos De Japón Hoy 2021 Que hemos preparado Para todos ustedes Japón Hoy La gratitud Revalora el pasado Hereda sabiduría Al presente Y forja Un prometedor futuro Honrar nuestro origen Nos distingue La fortaleza De un pasado Que hoy Es simiente De nuestro futuro Nuestro presente Y futuro En América Miramos de frente Al futuro Con firmes proyectos Sustentados En valores Asociados Al bien ser Bien hacer Bien estar Y bien tener Que impulsan El porvenir De la juventud Nike Este apoyo No es solo Para los mexicanos Nacidos aquí en México Sino para todos Los Nike Nike quiere decir De origen japonés Que nacieron en América Espero que todos Estén con ánimo De poder servir A sus patrias A sus hermanos Y a su historia En sus países Muchas gracias Si quieres Si quieres riqueza Para ti Y para toda tu gente Cultiva en ellos La educación Carlos Casuga Así es Así es Le damos la bienvenida Nuevamente Desde la ciudad De México A Yayoi Shibayama Quien es la directora De la fundación Casuga Muy buenas tardes Muy buenas tardes Ricardo Nuevamente Muchísimas gracias Por la invitación Y un placer Estar contigo Nuevamente Bueno gracias Gracias por participar En el bloque Anterior En donde Festejamos el día De las Américas Nos quedó cortito El tiempo Pero por suerte Todos pudieron hablar Así que hoy Ahora en particular Vamos a hablar con vos Y es algo que me quedó Ahí De corto Lo que pasamos Esto de Si quieres riqueza Para ti Y para toda tu gente Cultiva en ellos La educación Lo que ha mencionado Don Carlos Casuga Qué importante es esto De la educación Precisamente este año Aquí en Japón Hoy estamos impulsando El desarrollo Y la sinergia Con quienes trabajan Y promueven la educación Por eso es un placer Y una alegría Compartir Con nuestro público Distintos materiales De la fundación Casuga Que están relacionados A esto A la educación Y los valores Así que Felices por esto Y ahí hoy Al contrario Pues como siempre Un placer Y que nos des la oportunidad Pues de platicarte Un poco Cómo va Fundación Casuga ¿No? Y pues De parte de nuestro Presidente y fundador Les mando un Correo de salud Bueno Vos sabés que El público Se va renovando siempre Si bien ya venimos Hablando de la fundación Casuga Me gustaría hacer un repaso ¿No? ¿Cómo se origina Esta fundación? Claro que sí Bueno Su origen Lo tenemos A partir de 2017 A raíz del accidente Automovilístico Que lamentablemente Sufrió Don Carlos Casuga Y Como se estaba debatiendo Entre la vida y la muerte Sus hijos Y su familia Tratan de Pues Continuar Con 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 este legado Y pues es Cuando surge La idea De fundar Esta Fundación Casuga Bueno Y podemos mencionar Los objetivos De la fundación Con todo gusto Los objetivos Es impulsar El futuro De los jóvenes Nikkei en América Y bueno Básicamente Somos una institución Filantrópica Que apoya A las comunidades Nikkei de América Fomentar valores Y prácticas De origen Para satisfacer Las necesidades De desarrollo E influir En el cambio Cultural Para el bienestar En sus países Bueno Y sé que La fundación Casuga Tiene innumerables Actividades Pero Podríamos Mencionar Algunas De ellas Claro Que sí Bueno Mira Básicamente Las actividades Lo importante De esto Es mencionar Que nuestras Actividades Las hemos Dividido En cuatro Ejes Que son Educación Deporte Cultura Y desarrollo Comunitario Y antes De la pandemia Pues sí Realizamos Varias actividades Que las pueden Estar visualizando En nuestra Página De internet www.fundacioncasuga.org En estos momentos Ahorita Estamos haciendo Algunos cambios Iba a decir Que está en construcción Pero Ahí Pueden Consultar Todas las actividades Que hemos hecho Ok Bueno Entiendo Que ha habido Un anti Después de la pandemia ¿Cómo lo han manejado Esto de la pandemia Desde la fundación? Pues sí La verdad Y bueno Yo creo que No somos la excepción A raíz de la pandemia Pues tuvimos Que cambiar Toda la dinámica Que traíamos Porque mayormente Eran proyectos Presenciales ¿No? Y a raíz De lo del COVID Bueno pues Nos tuvimos Que reinvener Y lanzamos Un programa Que se llama Gambaremos En 2020 Y que Por el éxito Que obtuvimos Lo vamos a Va a tener Nuestra segunda edición Este Este año Pero básicamente Pues comentarte Que es un programa De emprendedores sociales ¿No? Creativos E innovadores Que tengan en marcha Ya un proyecto Que beneficia A México Bueno El año pasado Por ejemplo Lo vimos en temas Lo vimos en temas De salud O educación O desarrollo Económico Y bueno Y bueno Comentarte Que fue tanto El éxito Recibimos Alrededor De 146 Proyectos De los cuales El 80% Existió Equidad En género Y un 40% Fue con temas De educación Entonces La verdad Nos sorprendió Mucho El número De proyectos Que recibimos Y es por eso Que al continuar Con la pandemia Pues queremos Lanzar nuestra Segunda edición Y ya muy pronto Pues sabrán De ello Que bueno Básicamente Esto pues ahorita Está digamos Que limitado Para 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 México ¿No? Pero eventualmente Pues esperamos Que ya una vez Que disminuya La pandemia Pues Poder hacerlo Digamos Más extensivo Bueno Seguramente Va a haber Muchas novedades A pesar de todo De todo lo que está pasando Creo que La característica O la habilidad Que tiene la fundación Es poder ¿No? Adaptarse A estas situaciones Así que Desde ya Vamos a seguir En contacto Permanente Y bueno Cualquiera que quiera Tomar contacto Con la fundación ¿Cómo lo puede hacer? Claro que sí Nuestra Mail Es Información Arroba Fundación Cazuga Punto Org Es un Mail Institucional ¿No? Y nuestra página De internet Es www.fundacioncazuga.org Tenemos nuestra página De facebook Que es F. Cazuga Nuestra página Digo Perdón En twitter Es Arroba Fundación Cazuga Así como En instagram También es Arroba Fundación Cazuga Perfecto Bueno Y hoy Yo quiero También aprovechar Para saber Un poquito Cómo Cómo La salud De Cómo Está la salud De don Carlos A pesar de Toda esta Situación ¿Él está Bien? Sí Digo De manera General Como ustedes Saben Pues sigue Con Con Utilizando el oxígeno 24 24 horas Pero bueno Tiene sus altas Y bajas Pero Ahí va Con Mucho Ánimo De Seguir Adelante Y echarle Muchas Danas Bueno Vos sabés Que aquí En argentina Como en el resto Del mundo Hay muchos Seguidores De don Carlos Y siempre Estamos Estamos Preocupados Por su Salud Pero bueno Entendemos Que está Bien Y bien Cuidado ¿Sí? Desde ya Bueno Agradecerte Yayoi Shibayama Obviamente Mandarle un gran saludo A don Carlos Y a su familia Por la Amabilidad La generosidad Que siempre ellos tienen Y bueno A ti Muchísimas gracias Por esta doble participación Y también Desearte un Feliz Día de las Américas Igualmente Muchísimas gracias Por la invitación Y como siempre Seguimos en contacto Te agradezco mucho Muchísimas gracias Yayoi Shibayama Desde la Ciudad de México Y bueno Nos vamos a ir A la tanda ¿Sí? Con Un corto De la Fundación Kazuga Y luego Seguimos aquí Con lo que queda De Japón Hoy La gratitud Revalora el pasado Hereda sabiduría Al presente Y forja Un prometedor futuro Honrar nuestro origen Nos distingue La fortaleza De un pasado Que hoy es simiente De nuestro futuro Nuestro presente Y futuro En América Miramos de frente El futuro Con firmes proyectos Sustentados en valores Asociados al bien ser Bien hacer Bien estar Y bien tener Que impulsan El porvenir De la juventud Nike Formamos parte de un gran sueño Que hoy Que hoy es realidad Estamos comprometidos a educar Apoyando con rectitud A quienes lo necesitan Se va a crear La fundación Kazuga En favor Y en honor A todos ustedes Esta fundación Tiene el objetivo De llevar Servicio Cultura Apoyo económico Y cultural A todos los jóvenes Que tengan Un futuro Un futuro Un porvenir En esta nación Que es nuestro querido México La fundación Está Conformada Por toda la familia Kazuga Que Apoya A todos los mexicanos Que tengan Un sueño Un deseo De servir A nuestra nación Para Hacer De nuestro México Un país Cada día Más grande Cada día Más fuerte Más justo Y más equitativo Que importante Es sembrar En los jóvenes La semilla De los valores Y la espiritualidad Porque siempre Es necesario Conocer De donde venimos Para saber Hacia donde nos dirigimos Enhorabuena A la fundación Kazuga Hermanos Nikes De México Quisiera agradecerles Esta invitación Porque me va a permitir Referirme a un proyecto Tan importante Como es la creación De la fundación Kazuga Que entre sus objetivos Está la preservación Y la promoción De los valores Que trajeron Nuestros padres Y abuelos Desde Japón Y que así Contribuyeron Al desarrollo Y progreso De nuestros países Y por qué no También Ser los mejores ciudadanos De este planeta Reciban un gran abrazo Hola don Carlos Me da mucho gusto Enviarle un saludo Y sobre todo Una felicitación Muchísimas gracias Por todo Por ser ejemplo Por ser inspiración De muchas vidas Felicidades Yo mismo pude tener Oportunidades En las que Me reuní con los alumnos De Chiapas Y participé En reuniones De vibra joven He podido tener Un tiempo muy agradable Junto con los jóvenes Que han sido educados Por don Carlos Este apoyo No es solo para los mexicanos Nacidos aquí en México Sino para todos Los Nikkei Nikkei quiere decir De origen japonés Que nacieron en América Espero que todos Estén con ánimo De poder servir A sus patrias A sus hermanos Y a su historia En sus países Muchas gracias Si quieres riqueza Para ti Y para toda tu gente Cultiva en ellos La educación Carlos Casuga Hoy es armón Hoy es armón Bob Esponja Hoy es armón Hoy vamos a usar A salmón Miren, miren Hoy salmón Vamos a cocinar Hoy vamos a hacer A chanchanyaki Yo nací En isla Hokkaido Norte de Japón Chanchanyaki Es muy Muy conocido Hokkaido Es norte de Japón Claro Argentina Es árabe Es que norte de Japón Les hace mucho frío Ya casi cerca de Siberia Invierno Neva muchísima Gente que hace Skiar Etc Cosas de invierno Que tiene Verano No hace tanto calor Como otro lado de Japón Es un lugar de fresco Es como Patagonia Argentina Que yo nací Esa isla Toda mi familia Que esa familia Ono Salió de esta isla Japón hoy Japón hoy Y si, si, si Ya estamos aquí En el Zoom De Japón hoy Y bueno Vuelvo a presentar A nuestra locutora Erika Mariani Muy buenas tardes Konnichiwa Que tal Muy buenas tardes Bueno También está Wadi Domínguez Desde su casa Muy buenas tardes Konnichiwa Hola También está Mar Cortés Nuestra asistente de producción Muy buenas tardes Hola Muy buenas tardes Y también está Nuestra asistente de producción Lea Imai Muy buenas tardes Konnichiwa Bueno Este es un mix Porque medio equipo De producción Está trabajando Desde su casa Para cuidarnos Y cuidarse Pero aquí también Está con nosotros En otra parte Del estudio Nuestra productora Carita Nakamura Muy buenas tardes Konnichiwa Bueno Y ahí está Aquí está conmigo Flor Huejara Muy buenas tardes Konnichiwa Buenas tardes Bueno Un mix Entre lo virtual Y lo presencial Así que Bueno Así está También nuestro Amigo El señor embajador De Japón Takahiro Nakamai ¿Sí? Que bueno Va a afrontar Las preguntas De nuestro equipo ¿Eh? A ver Espero que Lo haga de la mejor manera Así que Voy a Darle La palabra A nuestra Locutora Erika Mariani ¿Qué prefiere? Mate Dulce Amargo O con Yerbas De distintos gustos Bueno Bueno A mí me encanta El mate Natural Mate Simple Mate Amargo Pero De vez en cuando Lo tomo con Con jugo de limón Oh Esa no la teníamos Bueno Está bien Vamos a probar A ver como Como Sabe ¿Sí? Bueno Muchísimas gracias Bueno Allí Wadi Domínguez Sí ¿Cuál es su postre De estos tres ¿Cuál es su postre favorito? Churros Alfajor de maicena O pastelitos Todos son muy dulces Yo normalmente De postre tomo frutas Pero de dulces Sí Alfajores son Son encantadores Bueno Le gustó Los alfajores Gracias Bueno Y Garito Nuestra productora ¿Qué tipo de vino Le gusta más? Malbec Carmel O Torrentes Opa Bueno El Malbec Me encanta Me encanta Pero ¿Sabe lo que hago Estos días? Es que estoy buscando Estoy explorando Las marcas Fuera de Mendoza Como Como Salta Como San Juan Como Neuquén Hay Hay varias marcas Que están saliendo Con bastante buena calidad Y es un Es un Realmente Un encanto Explorando Esas nuevas Nuevas Nuevos Miembros Del Vino Argentino Bueno Bueno Después nos va a dar Una devolución Cuando lo tenga Bien experimentado ¿Sí? Acá Maizán Bueno Y acá Flor ¿Qué lugar le gustaría Visitar? Cataratas del Iguazú Bariloche O Mar del Plata ¿Sabe quién? Me faltan muchos lugares Que tengo que visitar Que con esta pandemia No he podido lograr Me falta Me falta visitar Bueno Ya conozco Cataratas No conozco Bariloche No conozco Calafate Mendoza Ah bueno Tren a las nubes Bueno Hay Hay una lista Una listada De lugares Para visitar Bueno Ojalá que cuando se pueda ¿No? Pueda Por lo menos Lo que más se pueda ¿No? Visitar También en la provincia De Buenos Aires Hay algunos lugares Que me dan Mucha ilusión Como Tandil Como Chascumus Como Necochea Estos lugares Me da mucha ilusión Va a tener que extender Su gestión Aquí en la Argentina ¿Eh? Unos años más Ojalá Ojalá 10 o 15 años más Sí ¿Por qué no? Bueno Y allí Lea ¿Y May? Sí Si le doy Para elegir Entre choripán Milanesa O empanada ¿Cuál de esas tres Comidas prefieres? Es una pregunta Muy difícil Porque me encantan Todas Pero bueno Yo Si hay que elegir una Yo diría Empanadas Empanadas Por la variedad Que hay De varias regiones Ahí está Buenísimo Bueno Empanada y vino Seguro Vamos a invitar Al señor embajador Es lo que más le gusta Parece Bueno Y Mar A ver Con qué música Vamos a escuchar Todo esto Mar Sí Buenas tardes Mi pregunta es Entre los siguientes Tres espectáculos Que le voy a nombrar ¿A cuál preferiría Asistir? ¿A uno de tango? ¿A uno de cumbia? ¿O a uno de folclore? Bueno Me encantaría a todos Pero Bueno Tango Es como Como es muy Muy original Muy único De Buenos Aires Folclore Es Folclore Es muy Muy encantadora Pero de todos modos Soy Soy muy malo Soy muy malo En bailar Así que Escuchar Y ver el baile Me encanta Pero bailar No Por favor Bueno Bueno Ok A tenerlo en cuenta Vamos a escuchar música No bailar Pero bueno Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Al señor embajador Por responder todas las preguntas Y muchísimas gracias Y llegamos al final Aquí en Radio Aquí en Radio ¡A uno de cumbia! ¡A uno de cumbia! Y ya ¡A uno de cumbia! ¡A uno de cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!